Que soy su hijo Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Porque soy amado Bienvenidos, bienvenidos Porque soy amado Bienvenidos a tu programa Apocalipsis con Cafecito, bienvenidos Vamos a compartir, vamos a compartir Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Bienvenidos, bienvenidos a los golosos Y Apocalipsis con Cafecito Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Bienvenidos Bien, saludamos a todos los hermanos que están entrando Hoy vamos a tocar solamente el capítulo 10 de Apocalipsis, el ángel y el librito Va a estar muy revelador este pasaje Así que tomen lápiz, papel Y esta noche vamos a enseñar Apocalipsis capítulo 10 Amén Apocalipsis capítulo 10 Eso vamos a estar enseñando esta noche ¿Ok? Así que desde ya Saludamos a todos los golosos de Apocalipsis con Cafe Amén Les quiero un fuerte abrazo para todos los hermanos de Apocalipsis con Cafe Así es ¡Aleluya! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a todos los golosos Amén Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Bien, queremos saber si está saliendo bien el audio Si el audio está saliendo bien, por favor, nos avisan Si el audio sale bien, por favor, nos avisan Somos líderes Por tu sangre Bienvenidos, bienvenidos Libre soy Que somos líderes Somos líderes Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos A tu programa Apocalipsis con Cafe Saludamos a todos los hermanos que están entrando ahí Decía a usted un fuerte abrazo A todos los hermanos que están entrando ahí Un fuerte abrazo de parte de Pastor José Cubillos Para todos los hermanos Y esto, entonces Comienza así Aquí comienza Tu programa Número uno De la sintonía de Facebook Live Apocalipsis con Café Prepárate para recibir Una tremenda revelación apocalíptica Que cambiará Para siempre Tu vida Con ustedes Su conductor El Pastor José Cubillos Bien, saludamos a todos los hermanos que están ahí Entrando Decían un fuerte abrazo a todos los hermanos Que están ahí Ya enganchados ya Hoy nos toca Apocalipsis capítulo 10 Aquí vamos a ver un nuevo intermedio que se hace Y Vamos a estar explicando algunas cositas muy Muy interesantes Del capítulo 10 De Apocalipsis Y gracias A todos los hermanos que Están entrando A todos los hermanos que cada noche están con nosotros Decirle Que estamos Muy satisfechos Con la sintonía También Con la visita que hemos tenido De 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 masacre, los videojuegos que se hizo en Brasil en Nueva Zelanda y gracias al Eterno hemos recibido muy buenas calificaciones de los hermanos que están afuera escuchando el mensaje, porque se lo han mostrado a sus hijos y está haciendo bendición para la familia, así que que Yahweh siga glorificándose en su palabra, porque es su palabra, no es la palabra de un pastor, es la palabra de él, amén y tenemos que dejar que la palabra crezca así que bendiciones a todos los hermanos que están entrando ahí vamos a orar en esta hora, no queremos demorarnos en esta noche porque queremos entregar la palabra con todos sus detalles y vamos a comenzar orando al padre, dejen su petición de oración, como siempre lo hacen ahí cada noche la pastora está ahí, sentadita ahí cómodamente en el chat ayudándome, si la pastora no está aquí hermanos, es porque se supone que si yo estoy estudiando el libro de Apocalipsis y esto lo dejo claro, a la pastora no le pasa nada, absolutamente nada contrario, está más linda que nunca con salud y con vida y si ella no está aquí conmigo es porque el fuerte de ella no es Apocalipsis yo soy escatólogo el fuerte de la pastora es es raíz hebrea, todo eso y porque estamos enseñando el libro de Apocalipsis y parece que ella no está aquí conmigo pero está ahí sentadita ahí en el living, viendo los mensajes de ustedes ahí preparando que si alguien entra ahí infiltrado para bloquearlo entonces la pastora está muy bien muy 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 contenta también porque hoy día le llegó le llegó un regalo lindo también de la hermana Unís en Alvay y si está la hermana Unís en Alvay muchas gracias la hermana Unís en Alvay también que nos mandó 30 Biblias también hemos recibido para para que este jueves ya vamos a estar repartiendo más las que tenemos nosotros las que hemos comprado nosotros así que eh quiero agradecer porque esto hay que ser agradecido hermano eh esto se agradece esto se agradece y y tenemos que ser agradecidos claro que sí por supuesto y acá tenemos nosotros la Santa Biblia listas para para regalar y le damos gracias a la hermana Unís en Alvay que siempre está atenta a ella con un corazón tan lindo que tiene ella así que ya nos llegaron 30 Biblias también más las que hemos comprado nosotros para que este jueves vamos a ir con el Ministerio de Misericordia eh casa por casa y y la pastora está muy 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 contenta porque también eh hizo un regalo muy muy lindo un regalo que no es cualquier regalo un regalo muy hermoso para mí un regalo muy hermoso y ¿cómo se llama esta pastora? El Humach ¿qué es lo que es el Humach? acá está miren que miren que grueso eh el Humach en el Estado para los hermanos que viven de Estados Unidos lo rico y lindo de vivir de Estados Unidos que en Estados Unidos se encuentran mucha literatura mesiánica hermano y y ustedes en Amazon ustedes pueden pueden buscar que aquí son todas las todas las reflexiones de toda la Torah para todo el año es decir leer todo ojo el Antiguo Testamento para que me entiendan la Torah de Génesis hasta hasta Deuteronomio ¿no es cierto? Génesis a Deuteronomio aquí está la 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 Parachá la Parachá son en bueno en la Torah pero con reflexiones de rabinos de rabinos así que eh un regalo muy lindo que le hicieron a la pastora miren que lindo es eh no cualquiera tiene este libro está hermoso un libro realmente hermoso ahí está y para nosotros también nos sirve mucho así que esto se agradece mucho y gracias de corazón si no sé si está la hermana Unice Narváez ahí eh bueno un abrazo muy grande a la hermana Unice Unice Narváez amén ah gracias por su lindo corazón y no solamente a ella también sino que a todos los hermanos que también están están apoyando este ministerio lo que están haciendo posible también el ministerio de misericordia y y muchas gracias muchas gracias la pastora ahí salta en una patita está muy contenta y si vuelvo a repetir si ella no está acá es porque no porque no la tenemos castigado no no al contrario ella se está preparando ahí calladita ahí está preparando cuando le toque predicar bueno ahí entonces como yo estoy tomando el libro de Apocalipsis por eso de que ese no es el fuerte de ella el fuerte mío es el libro de Apocalipsis por eso de que estoy yo aquí enseñando ok pero a ella no le ha pasado nada ahí está como dije más linda que nunca eh viendo ahí en el chat y acompañándome siempre en el ministerio ok le digo esto porque los hermanos de repente cuando nos ven la pastora se preocupan y no está todo bien todo tranquilo así que eh gracias por también por preguntar por ella amén claro claro o sea hay claro claro que sí eso es evidente que hay muchas Biblias mientras más las Biblias tengan sus traducciones peores o sea la gente a veces se equivoca porque piensa que que quiere comprar la Biblia que tenga la mejor traducción y claro y mientras más se traduce más se aleja del original y eso es una algo que muchos no lo saben claro va perdiendo va perdiendo el sentido original por eso que la que más se recomienda han salido muchas yo recomiendo una Biblia de estudio que salió de la Reina Valera hay una Biblia de estudio muy buena de la Reina Valera recomiendo también la Biblia de estoy recomendando ojo estoy recomendando Biblias de estudios de estudios para seminarios teológicos por ejemplo la que más se usa la nueva versión que salió de la Reina Valera que es una Biblia para estudio para estudiantes muy buena la recomiendo también recomiendo la Biblia Thompson claro que sí una Biblia espectacular una Biblia que tiene mensajes sermones trae arqueología concordancia interactiva una tremenda Biblia la Biblia Thompson es eso que está yo recomiendo la versión de tapa blanda no recomiendo la versión de tapa dura porque la tapa dura al final como que se se echa a perder yo tengo una yo tengo una blanda y dura y prefiero la tapa blanda que es una tapa blandita que es más manual la Biblia la Biblia plenitud también ojo estoy recomendando Biblias para seminario teológico a los que les gusta estudiar la palabra está también la Biblia plenitud está también la Biblia como ya dije el Reina Valera la nueva versión que salió ahora en cuanto a para estudio teológico muy buena también y por sobre todo la Seferdabar pero estoy hablando ahora de Biblias de estudio porque por ejemplo la Seferdabar es una traducción la más pegada una de las más pegadas porque están saliendo muy buenas traducciones del Hebreo al Español pero recomiendo esas tres Biblias la Thompson para seminario teológico la plenitud Biblia así como estoy diciendo la plenitud y la última que salió de la Reina Valera que es para seminario teológico versión seminario teológico Reina Valera muy buenas Biblias se las recomiendo porque hay mucho material para leer ahí y trae mucha información muy buena ok así que esas son las Biblias que yo les recomiendo la Kadoshi Realita claro esa sería la otra Biblia en el sentido porque digo la otra Biblia que son Biblias de las comunes corrientes que nosotros tenemos que sería la versión de la Reina Valera pero la que estoy recomendando yo son Biblias especiales porque son especiales traen concordancia interactiva traen arqueología traen sitias bíblicas paralelas versículos no es muy buena a eso me refiero la Kadosh también hay otra Biblia también que también recomiendo mucho también es la Prechita la Prechita también es muy buena para los que les gusta la raíz hebrea la Prechita la Sefer Dabar el Código Real no es cierto también es muy bueno el Código Real excelente Biblia el Código Real y a los hermanos que están en Estados Unidos ahí están esas Biblias las pueden alcanzar a un buen precio y rápido rápido esa es la ventaja de Estados Unidos porque ahí está ahí de todo hermano ahí está está todos los libros ahí así que da gusto estar allá y comprar libros allá y también los puede comprar por Amazon la manera en Estados Unidos hay un sistema de Amazon muy rápido que te llega muy rápido en dos días tres días a la casa así que háganse sus buenos materiales hermano cuando Yahweh ve que ustedes están haciendo de buenos materiales eso es muy es muy bueno es muy bueno porque Yahweh está viendo todo lo que nosotros hacemos y cuando nosotros estamos invirtiendo para el reino mira todo lo que tú inviertas para el reino Yahweh lo ve con buenos ojos claro que sí porque estás invirtiendo en Biblia cuando estás donando cuando estás llamando en tu iglesia todo lo que sea para Yahweh es sembrar en buena tierra ok eso es sembrar en buena tierra y gracias a los hermanos que lo hacen de todo corazón estamos agradecidos amén así que buena noche a todos los hermanos ahí está la hermana Daya Jiménez un abrazo lindo para la hermana Daya Jiménez para su esposo Rafael también y a todos los hermanos que están ahí en esta hora enganchados hoy nos toca el capítulo 10 de Apocalipsis un capítulo también polémico porque este capítulo 10 que vamos a ver los testigos de Jehová hay muchas religiones hermanos que le han dado un concepto totalmente errado al capítulo 10 de Apocalipsis porque también es un capítulo medio conflictivo no conflictivo sino que medio difícil de interpretar lo que vamos a leer el capítulo 10 de Apocalipsis y por eso que ha sido tema también de muchas especulaciones de muchas enseñanzas que se alejan de la Biblia así que por eso es que vamos a tocar un tema cantente ahora que es el capítulo 10 de Apocalipsis yo no me voy a complicar la vida porque nosotros tratamos de interpretar tal cual como dice la Biblia y dejamos que la Biblia hable por sí sola así que gracias a todos los hermanos ahí está Felipe oh un abrazo grande para Felipe para Sharon para Charlene para Roche Murray un abrazo grande para esta linda familia que me alojó allá en New York New York en Manhattan fue muy lindo poder estar en su casa y poder conocer esa parte ahí estuve en la casa de la hermana Daya Jiménez que está ahí fue muy lindo poder estar ahí conocer toda esa parte de Brooklyn de Lebron de Manhattan Nueva York las principales calles de Estados Unidos ahí creo que en la avenida 51 si no me equivoco bueno conocí todo eso donde está la bolsa de valores así que muchas gracias a los hermanos que cuando vamos a los países nos alojan con tanto cariño y muchas gracias bueno le tenemos buena buena noticia a los hermanos de Colombia vamos a estar en una ciudad que es de costanera Santa Marta la ciudad de Santa Marta que es una ciudad que es como Valparaíso de Chile que está cerca del mar y ya prácticamente está casi confirmado el pasaje allá el vuelo a Colombia en el mes de agosto la fecha era 19 que buena memoria tiene la pastora del 19 al 27 anoten ahí esa fecha del 19 al 27 vamos a estar en Colombia ok si así el Eterno lo permite ya está casi todo bien encaminado vamos a estar allá por la hermana Inoe con su amada pastora también pido la la oración para la mamita de Inoe la hermana Inoe que no está Castillo que nos está llevando allá a Colombia la pastora su madre que estaba enfermita así que pedimos oración también por ella amén y también pedimos oración por el esposo la hermana Faris Disla ella está en una campaña no es fácil lo que está pasando la hermana Faris Disla su esposo le encontraron cáncer y hace poco y ella está en una campaña creo que tiene que hacerse un tratamiento yo esa parte no la conozco muy bien pero sí tiene que entrar en un tratamiento parece y ese tratamiento cuesta muy caro así que ella está pidiendo ayuda por por los hermanos así que los hermanos que puedan cooperar los hermanos que puedan donarle háganlo de corazón en forma anónima a ella porque está necesitando porque su esposo tiene que ser intervenido y entrar en una en sesiones que cuesta mucho dinero ok así que estoy hablando de la hermana Faris a los hermanos que conocen a la hermana Faris Disla ok yo me comprometí con yo le dije a ella que iba a pasar el aviso esta noche así que me comprometo con con pasarle este aviso a ella y los hermanos que la puedan ayudar ayúdenla porque es una familia muy linda y una familia que que está en un proceso de imagínense los hijos tiene muchos hijos como cuatro o seis hijos tiene la hermana Faris Disla imagínense como están ellos saliendo la noticia que el papá tiene cáncer y bueno es terrible tener esa noticia dentro de la familia es terrible así que está descansando en el señor ella ella está creyendo también está citando a un día de oración también citó también a un día de oración y bueno si por ahí después entra la hermana Faris Disla podría poner ahí el día que ella quiere que todos la apoyemos en oración amén o si alguien sabe que ponga ahí en el chat ahora mismo los días que ella pidió para que oráramos todos juntos ese día algo así yo estaba viendo ok bueno aquí dentro dentro de las personas que dentro de las personas que mueren hermano ahí estoy viviendo un mensaje de una hermana que está poniendo eso es muy relativo hermano las personas que que mueren en el momento que la persona está agonizando que está muriendo yo estoy convencido que cuando hablamos por ejemplo de la cruz y Jesús estaba ahí con el ladrón que no tuvo tiempo ni bautizarse ni nada y estaba ahí y me estoy refiriendo al ladrón de la cruz Jesús le dijo se arrepintió en ese momento en menos de no sé de 10 segundos 30 segundos se arrepintió y Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso y ahí para mí ese es un misterio tremendo una enseñanza tremenda que miren él no se bautizó él no tuvo tiempo de seguir a Yeshua pero lo más importante para Dios es el arrepentimiento y mucha gente hermano cuando se le está yendo a la vida y esto creo que lo tengan bien en claro ustedes no podemos de repente decir no esa persona murió sin Cristo o murió con Cristo porque eso solamente le compete le compete al momento en que la persona se siente que se le está yendo a la vida y me estoy refiriendo a cualquiera persona a cualquiera persona que se le está yendo a la vida y se arrepiente yo conozco muchos casos de personas que no habían creído en Cristo pero cuando se están muriendo y sienten que ya no pueden respirar claman al Señor y se arrepienten en ese momento entonces la pregunta es ¿será que Dios tiene misericordia de ese momento donde ellos sienten que la vida se le está yendo y claman al Señor? ¿qué cree usted? yo pienso que sí porque estamos hablando de un Dios de misericordia por eso que hay que tener mucho cuidado cuando digan ay no murió sin Cristo no no es que no pero ¿qué pasa? si esa persona estando en momentos de su agonía que siente que se le está yendo a la vida y se arrepiente ahí y clama ¿y cómo usted lo sabe eso? claro ¿qué lo sabe? Dios y la persona nomás ¿me entienden? así como el ladrón en la cruz entonces por eso hermano que hay que tener mucho cuidado con el tema de de darse de teodólogo y decir no esa persona murió sin Cristo solamente eso le compete al Señor ahora si tú quieres saber si murió con Cristo o no es cosa que le pidas confirmación al Padre yo conozco a mucha gente que le ha pedido confirmación al Padre de si esa persona y por ejemplo en el caso de de mi hermana por ejemplo yo tenía una pastora mi hermana era pastora y mi hermano Daniel murió siempre estaba un día estaba bien con el Señor otro día era la oveja negra de la familia se lo digo sinceramente y mi hermana y todos queríamos saber si él realmente se había ido con Yeshua porque como era la oreja de la familia y sabíamos que en el último momento de su vida él clamó al Señor se arrepintió y se fue muriendo cantando una alabanza eso nosotros lo sabemos pero igual queda la intriga así que mi hermana se puso a ayudar 40 días y 40 noches y estando no sé en el día 15 del ayuno en el altar porque hizo el ayuno en el altar de la iglesia hermano estando ahí fue arrebatada como Pablo y Yahweh le mostró a mi hermano que estaba rodeado de ángeles y dice que mi hermano le miró y le dice con la pura mirada sin hablarle mi hermano le miró le dijo Nancy aquí estoy en el mejor lugar del mundo no te preocupes yo estoy con Yeshua y pum y dice que el ángel le dice baja y bajó ven son son cosas que pasan o sea que nadie puede meterse en el ámbito espiritual y decir no esto es así porque si el padre te quiere mostrar algo te lo va a mostrar si el padre te quiere llevar a visión y te va a dar visiones si el padre tú le busca encuentro o sea el tema es que nos cerramos hermano y estamos tan acostumbrados a vivir esta vida rutinaria hermano que ya nos desconectamos de todo lo que es espiritual nos desconectamos de ese mundo espiritual no sobrenatural porque la palabra sobrenatural le pertenece a los brujos nosotros no somos brujos sigue a la parte natural del espíritu a la parte espiritual hay tantas visiones hay tantas cosas de gente que ha muerto y que ha tenido una segunda oportunidad ha regresado tanto hermano que yo creo porque esa parte espiritual es lo que menos enseña y es la parte que los brujos dominan mejor que la iglesia claro que sí ¿cómo? sí claro que sí mejor ellos entienden bien lo que es el tema espiritual cómo se manejan los ángeles ok entonces hay que tener cuidado no más digo esto porque porque ese es un gran misterio de que la persona hermano que si no le sirvió a Cristo y que en ese momento y que supo un día que le hablaron de Cristo pero nunca hizo caso y cuando le llegó el turno de morir de irse y está agonizando ahí nadie se puede meter hermano como el ladrón en la cruz en el último momento se arrepintió y Jesús le dijo hoy estarás conmigo entonces ahí vemos ¿qué vemos? vemos gracias vemos misericordia y eso solamente hermano le compete a Yahweh ¿amén? eso solamente Yahweh la persona sabe y como te digo si estás con duda pídele confirmación y el padre quizás te confirme quizás sí quizás no y si no te confirma igual descansa en el Señor ¿amén? ahora descansar en el Señor ¿en qué sentido? en que sabiendo hermano que nosotros tenemos que vivir las 24 7 24 horas los 7 días de la semana amando al Señor buscándole estando en comunión con Él por eso es que es tan importante yo siempre digo hay gente que está esperando el arrebatamiento y claro y todos esperamos el arrebatamiento pero si te vas antes si eres arrebatado por una muerte si eres arrebatado por un accidente ¿qué pasa? si eres arrebatado por un infarto al corazón pues que arrebatamiento te moriste hermano es lo mismo hermano porque el arrebatamiento también es una muerte al cuerpo incorrupto y sube un cuerpo incorruptible es lo mismo hay una muerte ¿me entienden? entonces por eso hermano que tenemos que vivir los 24 horas los 7 días de la semana cada segundo amándole al Señor si en caso que te llegara a pasar algo que tu vida esté con el Señor ¿amén? porque ¿saben qué? mucha gente no piensa eso mucha gente vive como que nunca se va a morir ¿eh? vive como que nunca se va a poner viejo ¿no? vive hermano como creyendo que a él nunca le va a pasar nada ¿no? y las cosas pasan hermano pasan ojalá que no te pasen pero pasan y cuando te llega el turno y que pase ¿qué vas a hacer? ah lamentablemente algunos hermanos en esos momentos tienen otras actitudes porque yo conozco a hermanos por ejemplo que se le murió la mamá que le servían al Señor y le echan la culpa a Dios porque Dios permitió que la mamá se le muriera ¿ve? ahí está conozco a muchos cristianos que le han servido pero viene al Señor y de repente pasó algo en su vida se le murió no sé el tío el papá y empiezan a echarle la culpa a Dios por mí hermano ahí está ¿te das cuenta? entonces esa gente no está preparada no está preparada para la muerte o sea nosotros sabemos hermano que nos tenemos que morir tú un día vas a estar en un cajón si es que el eterno lo permite si no eres arrebatado antes pero también nos envejecemos y por eso que tenemos que vivir el día como si fuera el último día por eso que los días pasan tan rápido hermano y este cuerpo se envejece tan rápido que nos queda hermano es disfrutar de la vida disfrutar amén disfruta de tu tiempo disfruta de levantarte en la mañana porque hay gente que amanece muerta hay gente que amanece hospitalizada con miles de mangueras gastando miles de dólares ¿ah? entonces sea por eso que la Biblia es clara dice entrar por sus años con acción de gracia dele gracia al Señor porque hoy día usted se levantó pudo tomarse un rico café apocalíptico pudo tomarse un café con leche en la mañana con unas tostaditas que así te gusta a ti ¿cuál es tu desayuno? ¿cómo te gusta levantar? eso disfrútalo pero disfruta más la vida hermano no estés dependiendo de otras personas disfruta ese café tómatelo no te lo tomes apurado porque te levantaste tarde disfruta la vida porque esta vida es linda la vida que Yahweh nos dio es hermosa es maravillosa es majestuosa ve a tu alrededor los árboles hermano el sol hermano ¿ah? ahí está el sol que nos muestra la grandeza y el poder de Yahweh ahí está la luna que nos muestra la belleza de Yahweh wow y ahí está el espejo que Dios creó donde el Padre te demuestra a ti que tú eres la gloria de Él que tú eres su obra maestra el espejo de ti aleluya ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen los eternos amén? entonces usted decide ser feliz puede ser que siempre digo la actitud no es una emoción que sentimos sino una lección que yo hago yo elijo ser feliz yo elijo pasarla bien yo elijo hermano mi vida ¿por qué digo esto? porque a veces las emociones eligen por ti a veces tus parientes eligen por ti a veces las otras personas te dicen como tú te tienes que vestir ah entonces prácticamente tu vida es que otras personas hablan por ti o sea tú vives por lo que dicen por ti tú te manejas por lo que quieres tener la opinión o la aprobación de la gente no hermano eso está mal tu vida es tu vida tienes un libre albedrío tremendo poder de decisión de decir yo elijo ser feliz yo elijo servir la yeshúa yo elijo en este día comerme lo que quiero comer o sea pero que sea comida a coche por supuesto entonces hermano estamos mal enseñados hermano como un día como hoy día yo le decía que a una amiga nuestra de la casa que ella es católica pero le gusta como yo predico y ella viene con su esposa acá a la casa y le estoy ministrando así que de a poquito le estamos llevando a yeshúa ahí y le decía yo ahí hoy día que si el mundo supiera que nos han ocultado algo más glorioso algo tan importante la misma iglesia mundial nos ocultó algo que yeshúa lo vino a revelar pero está dentro de una revelación o sea yo no lo puedo decir así de así nomás o sea la iglesia madre católica digo madre porque ellos dicen que la iglesia madre con todo respeto lo digo engañó a todo el mundo ¿por qué? porque hizo creer que la iglesia católica universal era la única que podía llevar al hombre a Dios pero dentro de todo lo que estoy diciendo hay una revelación que tú tienes que saber pero como ustedes son golosos y les gusta a ustedes les gusta lo tengo que decir ¿cuándo? ¿cuándo? ahora es un goloso ahora es un goloso que diga yo va yo creo revelación bueno están durmiendo ¿qué les pasa a los golosos? están durmiendo pastora ¿qué les pasa a los golosos? arriba esos deditos arriba esos carazoncitos empezó tu programa número uno yo soy goloso yo soy goloso ustedes mira te voy a antes de empezar mira te voy a voy a empezar el capítulo 10 pero antes de empezar te voy a dejar una tremenda revelación que quiero que la medites y que te acuestes en esta noche pensando en lo que te dije ahora porque esto es muy es muy importante que tú lo sepas ¿amén? ¿cuándo dicen? ya, ya, ya yo va yo soy goloso ahí están los golosos yo, yo, yo dice Nina la Nina B. Martínez una goloso dice yo, yo, yo yo va estoy aquí en la relación dice son golosos no, antes de orar te voy a enseñar la relación porque voy a orar pero antes de orar te la quiero enseñar pero que si oro después ya se me va a ir el término ¿ok? primero te la voy a enseñar antes de orar así que no se preocupen por eso porque de orar vamos a orar ¿ok? mira te la voy a resumir lo que nosotros tenemos a orar ya voy a ir a ir a orar del dogma, que el hombre fuera esclavo de la doctrina que el hombre fuera esclavo de los sacramentos ¿me están entendiendo? pero lo hizo con un propósito de atrapar al hombre, de esclavizarlo atención a lo que estoy diciendo porque es muy importante entonces, nos enseñaron a adorar imágenes, bueno a mí no porque yo nunca fui católico, pero sí enseñaron que si adoras imagen, te conectas con Dios, uno, o sea que la imagen te conecta con Dios, uno segundo, te hicieron creer que si tú no te bautizas, que tú no haces la confesión de tus pecados a un cura si tú no crees en los sacramentos de la Virgen María como que no hay bendición para tu vida como que nada va a pasar en tu vida ¿me están siguiendo? entonces escucha bien lo que voy a decir todos los sacramentos, los dogmas hermanos la adoración y imágenes, desviaron el mensaje verdadero de Yeshua, lo desviaron pastor, ¿por qué usted dice eso? si bien las iglesias te ayudan ¿cierto? porque la palabra religión es religar al hombre con Dios te religa, es un puente, nada más que eso pero Yeshua y a través de las cartas de Pablo nos enseña algo tremendo que muchos no lo saben o que muchos lo han leído y no lo entienden porque por algo Yeshua entregó parábolas que eran para que eran vedadas de los que decían saber mucho pero para ellos pero para los pequeñitos se le iba a abrir los ojos ¿me están siguiendo? ¿qué te quiero decir con esto? te quiero decir hermano que Jesús nos vino a enseñar que cuando el Padre nos creó hermano te creó espíritu alma y cuerpo y mucha gente hermano no tiene ni idea cómo funciona el espíritu dentro de él mismo no tiene ni idea ni tampoco tiene idea cómo funciona su alma dentro de él mismo ni tampoco entiende lo que es el cuerpo pregunta ¿por qué me está pasando esto? o sea hay poco conocimiento de que todo lo que pasa en tu alma afecta a tu espíritu y todo lo que afecta a tu espíritu afecta a tu cuerpo o sea que están sincronizados ¿me están siguiendo? entonces a lo que quiero que tú entiendas es esto de que Yeshua nos vino a enseñar que cuando Dios creó al hombre lo creó él sopló de su espíritu y que puso la imagen de su espíritu dentro de nosotros cuando Adán y Eva fueron creados ellos eran espíritus espirituales o sea vivían y reinaban en el espíritu no había muerte Adán podía correr kilómetro y kilómetro y no se cansaba podía estar horas debajo del agua como un pez ¿por qué? porque era una vida inmortal ojo era una vida inmortal en todo su sentido se podía comunicar fácilmente con Yahweh porque la Biblia dice que Yahweh bajaba todos los días y eso que bajaba todos los días quiere decir que había una conexión directa con su trono había una conexión directa con la voz de Yahweh directa ¿me están siguiendo? ¿por qué? porque Yahweh puso un dispositivo para que me entiendan poner un ejemplo que es su espíritu y el hombre se conecta con Dios a través del espíritu cuando el pecado entró y ellos desobedecieron el hombre fue cegado Satanás puso un velo y atención que le voy a decir que es el mismo velo que su presencia Yeshua en el corazón Yeshua activa el espíritu que Dios puso lo activa lo hace engrandecer y usted se transforma en un hombre espiritual puede ser que Pablo dice dice que tenemos que reinar en el espíritu dice que tenemos que andar en el espíritu tenemos que vivir en el espíritu el fruto del espíritu es amor y no ¿por qué? porque a Pablo se le fue revelado la parte espiritual wow Pablo dice en Romanos capítulo 7 dice el querer hacer el bien está en mí pero lo malo eso hago dice Pablo ¿por qué dijo eso? porque Pablo está hablando de la parte negativa de la parte del hombre viejo de cómo la carne puede dominar los sentimientos del ser humano pero Pablo dice más gracias sean dadas a Dios que yo le sirvo al Señor en mi espíritu y dice andar en el espíritu y no satisfacar los deseos de la carne wow te estoy diciendo que somos espirituales y la gente tiene que saber que el día en que se arrodilla a orar pero de corazón y llore y clama al Señor pum se va a conectar con el espíritu de Dios porque por algo la Biblia dice clama a mí y yo te responderé la pregunta es ¿cómo usted está clamando? clama solamente para pedirle cosas a Dios clama solamente para pedirle algunas cositas y le está pidiendo y pidiendo ¿esa es la verdadera relación? por supuesto que no la verdadera relación es cuando usted reconoce la santidad del Padre Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre primero usted le da gracias reconociendo que el Dios suyo es un Dios santo aleluya que es un Dios grande no entre aquí Señor dame esto Señor te pido por esto Señor dame esto por favor hermano ¿de qué estamos hablando? jamás te vas a conectar en el espíritu cuando Jesús entró así Él se estaba conectando de espíritu a espíritu Padre nuestro se apropió del Padre apropiese de su papito que está arriba Jesús se apropió de su Padre Padre nuestro eres nuestro eres mío aleluya Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino ahí está la conexión cuando Yeshua dice venga tu reino está diciendo de que el Padre se quiere conectar el reino alo llamando a Juanita el reino se quiere conectar contigo a través del espíritu esto solamente hermano lo que estoy diciendo es para gente hermano que el espíritu santo ahora mismo le está hablando a su corazón es decir vuelvo y retomo lo que está diciendo las iglesias esclavizaron a los hombres a través de los dogmas haciéndole creer que que si cumple el dogma si cumple la ley por así decirlo entre comillas va a estar bien con Dios y no Yeshua nos viene a demostrar de que tu puedes conectarte sin un intermediario te puedes conectar a través de el por eso que el dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres y porque vino Yeshua porque Yeshua es el vino en representación del reino apoyado por el Ruach HaKodesh con todo el poder de Ruach HaKodesh para abrir sacar el velo romper el velo hermano para decirte hey si tu te arrepientes si tu le buscas de corazón puede haber un contacto directo sin que no tengas una iglesia o un intermediario tu puedes conectarte de espíritu a espíritu estando en la china estando en la montaña más alta del mundo estando solo si ahí tu te conectas en el espíritu ahí el padre te va a hablar también guau 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 cuantos me están entendiendo cuantos están entendiendo ok me están siguiendo por eso que hermano escuche bien mire no me malentienda no me malentienda pero escuche bien lo que voy a decir por eso que los brujos conocen más la parte espiritual que los mismos evangélicos que la misma iglesia cristiana ¿por qué cree que ¿por qué cree usted que a los brujos les resulta? ¿acaso usted no sabe muy bien que los brujos los brujos tienen poder para dañar para matar a gente y el diablo se comunica con ellos el diablo hasta le pasa información ¿y por qué eso? ¿cómo lo hacen? lo hacen la parte espíritu porque tanto hay espíritu de Yahweh como también está el espíritu de Satanás que se conecta con los porque hermano somos espiritual entiéndase eso no es que solamente somos carne no es que solamente hermano que esto se muere y no tu alma no se va a morir cuando Dios creó el alma la eternizó o bien tú te vas al cielo eternamente o te vas al infierno eternamente el alma no muere porque el padre la eternizó guau 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 ¿ok? ¿me entienden? entonces el diablo sabe esto y por eso que tiene por eso que aparece capítulo 12 como vamos a llegar allá dice y Satanás que engaña al mundo entero ¿y cómo lo engaña? haciendo creer que si tú no vas a la iglesia ya como que Dios no te ama porque si no fuiste está bien vaya a la iglesia no me malinterprete no me malentienda no estoy diciendo que no vaya a ir sino que te estoy diciendo que la verdad es insolayable la verdad que te estoy diciendo es que Yeshua quiere contactarte contigo donde quiera que tú estés Yeshua iba al jesmaní y a él le gustaba ir al jesmaní y ahí se conectaba con el padre de espíritu de espíritu sin que nadie hubiera un intermediario ¿me están siguiendo? ¿me están entendiendo? ¿me están entendiendo? ¿ah? por eso que eso lo tienes que tener en cuenta hermano Jonás estaba en el abismo escuche bien Jonás fue llevado al abismo y él dice yo estoy en el abismo pero él de ahí por favor esto está tremendo no puedo si siento la presencia de Arruaj estando Jonás mire bajó mira mira las partes donde bajó dice que bajó a Jope primer descenso bajó y eso significa la decadencia significa el alejamiento del hombre dice que Jonás bajó a Jope de Jope bajó al barco ahí tenés la segunda bajada del barco bajó a dormir abajo a la escotilla tercera bajada y la cuarta bajada es que de la escotilla lo sacaron hermano y lo tiraron al mar cuarto descenso al mar quinto descenso lo tomó un pescado hermano una ballena y lo llevó abajo cinco descensos tú hasta y Jonás que dice estando en el abismo y ahí estando en el abismo y él dice claramente ¿sabe lo que es el abismo? el abismo el abismo el pozo donde están todos los demonios hermano eso en la biblia le llaman los abismos el pozo las llaves del abismo ahí están los peores y él y a él se le dio a conocer que es el abismo o sea que que la ballena tenía una ventana y si él y si él sintió que estaba en el abismo es por algo hermano y cuando él se sintió en el abismo él dice que él clamó clamó y de ahí el padre Jonás se conectó en el abismo se conectó pum y de ahí el padre en ese abismo escuchó la voz de Jonás pum e hizo que la ballena lo tirara ah tuvo un intermediario Jonás dice la biblia que Jonás le oró al sacerdote y que el sacerdote no 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 fue en forma y eso es lo que no ha robado la religión eso es lo que ha hecho la religión hacerte creer que que si no hay un pastor o si no está la iglesia o si no hay ahí un ente que te regule tú no puedes ir a la presencia de Dios porque ellos por ejemplo la iglesia católica decía nadie puede leer la biblia nadie si no es un cura entonces si nadie la puede leer entonces como tú te comunicabas con Dios wow y eso pasó y eso fue real cuando la biblia estaba en latín nadie podía tener una biblia en la casa porque solamente ellos tenían el poder sacerdotal para acercar a la gente con Dios no sé si me están entendiendo y no sé por eso que tienes que entender que cuando Yeshua vino le dijo a la mujer samaritana la mujer samaritana dijo hey Yeshua mira este es el pozo de Jacob wow aquí estuvo Jacob le dio a entender mira aquí está la presencia de Jacob esto es importante para nosotros porque el pozo de Jacob y Yeshua le dijo mmm y después le dice en este monte nosotros porque porque en este monte el monte de nuestros padres en este monte nosotros adoramos y Jesús que dijo mira si tienes un cuadro eso no te acerca a Dios si tienes este pozo que tú dices que el pozo de Jacob tampoco porque sabe Jacob esto te va a acercar a Yahweh mujer la hora viene y la hora es esta es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al padre por la iglesia por los evangélicos por los católicos por los mormones por la religión no 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 los verdaderos el padre busca verdaderos adoradores que le adoren en que en la carne a través de la iglesia que le adoren en espíritu y en verdad esa es la verdadera adoración cuando le buscas de lo más íntimo de tu corazón y abres tu corazón y te asinceras con él y dices padre ven a mi espíritu conéstate con mi espíritu y usted empieza a sentir la presencia del padre empiezas a llorar y entras y tú sientes una paz que invade todo tu ser me están siguiendo a Pablo a Pablo se le fue revelado eso léase Romano 8 léase Primera de Corintios el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios Pablo habla mucho del espíritu ¿por qué? porque a él se le fue revelado lo que Yeshua enseñó de que el hombre se tiene que conectar a través del espíritu y por eso que Yeshua dijo nadie va al padre si no es por el espíritu nadie nadie y por eso es que el ruas acogido es tan importante entonces por eso hermano que si bien las iglesias son buenas para ayudarte para discipularte para aprender pero Pablo dice que nosotros somos el templo del ruas acoged nosotros usted usted es templo usted es un templo viviente usted puede llevar la palabra como templo a la persona que lo necesita usted puede predicar usted puede manejar en su auto usted es el templo viviente hermano por eso que hemos relegado todas las cosas a la iglesia que la iglesia evangelice que la iglesia haga el show que la iglesia no, 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 no dice ir le dijo a cada uno de ustedes ir por todo el mundo no le dice hey iglesia no, dice y tú Juan Marco ir por todo el mundo y predicar les dio una comisión personal guau, 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 guau no sé si están entendiendo no sé si me logran entender amados hermanos ¿entendieron o no entendieron? amén cuando tú entiendes este esto lo que le estoy diciendo tu relación con Yahweh se hace más genuina se hace más poderosa porque tú sabes que donde estés doblas tu rodilla y de ahí el padre te va a escuchar sin intermediarios todo en el nombre de Yeshua porque la Biblia dice hágase todo en el dulce nombre de Yeshua si tú invocas el nombre de Yeshua jamachía ¿por qué digo esto? porque el padre dice en Filipenses 2 dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Yeshua jamachía se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y los que están debajo de la tierra ¿sabe usted quiénes son los que están debajo de la tierra? bueno esa es una reflexión que te voy a revelar después ¿por qué dice debajo de la tierra? claro ¿me entienden hermano? entonces de ahí la importancia de entender que tú vas en un avión y en el avión estás conectado con el rueda y esto es lo que a la gente hermano le ha costado tanto entender porque a los líderes de iglesia no les conviene que tú sepas esto ¿por qué? porque les echas y las arruinas el negocio y eso es lo que Yeshua por eso que Yeshua hermano entró al templo con un látigo hermano vosotros habéis convertido la casa en cueva de ladrones hermano ¿por qué? porque Yeshua se dio cuenta que el templo no estaba no estaba cumpliendo el rol y mira como termina la reprensión dice vosotros habéis hecho la casa de mi padre en cueva de ladrones y sigue diciendo más será el templo es para la oración dice es para la oración de las naciones es decir que Yeshua le está diciendo hey ustedes le dieron otro trasfondo otro mensaje que está saliendo por este templo pero el verdadero mensaje es la oración léase dice Yeshua es la oración la casa de mi padre es casa de oración ahí está ¿y por qué dice oración? porque Yeshua sabe que es la manera donde el hombre se conecta con el padre guau 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 hay revelación en esta noche hermano, cuánta gente no ha sido sanada de cáncer, de sida por la oración Josué paró el sol Josué paró, no solamente el sol Josué paró el universo Josué paró el universo porque los científicos están diciendo cuando Josué oró todo se paró, todo se paró imagínense, por una oración sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón wow y hasta por la oración de Josué wow, me estoy saliendo del tema lo que iba a predicar, pero estoy influyendo, no sé, no voy a dejar para mañana pastor, el capítulo 10 de la policía voy a dejar para mañana porque esto está tremendo, quiero seguir en el Espíritu ¿qué piensan ustedes? ¿seguimos o no seguimos? estoy influyendo en el Espíritu y el Padre, no sé por qué me está, bueno, ahora sé por qué me está hablando así, pero hermano voy a dejar para mañana porque tengo más para darte, no quiero salirme de esta rica presencia que estoy sintiendo del Espíritu Santo porque yo sé que está siendo ministrado, yo sé que si me das un tiempito más te voy a hablar más de esto porque esto es crucial para que tú seas libre y le sirvas al Señor libre ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos quieres más revelación? y les tengo que decir también ¿cuántos? ¿cuántos quieres más revelación? ¿cuántos dicen yo, yo, yo? yo voy a seguir más revelación mira, vamos a ir a si quieren palabra ahora vamos a entrar con la palabra pero con palabra ¿eh? poderosa ¿eh? así es me quiero dejar llevar por el Espíritu así es me voy a dejar llevar por el Espíritu porque siento la presencia del Rúa Hagodesh ¡Aleluya! ¡Wow! siento la presencia del Rúa Hagodesh ¡Aleluya! son golosos son muy golosos el problema que yo tengo con ustedes es que ustedes son muy golosos ¿eh? son golositos ustedes bueno vamos a ir váyanse ahí a váyanse voy a seguir con este tema váyanse a Primera de Corintios Primera de Corintios la pastora me está diciendo sí, pastor, siga, siga, siga hasta la pastora aquí está ya hablando el lenguaje ¡Ja, ja, ja! más, más Nassif Magali dice ¡Más, más! es una golosa Magali es una golosa es una golosa mira bueno mira vamos váyanse a Primera de Corintios váyanse a Primera de Corintios y aquí lo voy a o sea retomando lo que les estoy enseñando hermano esto del Espíritu que mucha gente no lo entiende hermano ¿eh? Primera de Corintios 2.4 dice y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría me me wow esto realmente me me fortalece lo que estoy leyendo sino con demostración del Espíritu y poder es decir que Pablo le está hablando a los maestros a los que saben mucho la Biblia que pueden enseñar muy bien pero si no tienen al Espíritu que le da poder que le da vida hermano esto si no estuviera con el Espíritu no tendría vida sería un libro común y corriente y ¿sabe por qué yo creo que tiene vida y tiene el respaldo del Espíritu Santo? porque la Biblia es el libro que ha sido más quemado en todo el mundo la Biblia es el libro que ha sido más perseguido en todo el mundo reyes capitanes filósofos ateos han querido destruir la Biblia ellos han sido destruidos y la Biblia está acá intacta ¿por qué? porque está respaldada por el Espíritu por eso que Pablo dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder ¡wow! pastor si usted predica muy lindo y expone muy pero si no está el Espíritu no está el Ruah Hakodesh respaldando su predicación es pura palabrería es pura filosofía humana ¡wow! o sabiduría humana están siguiendo por eso es que Yeshua les dijo a los fariseos ustedes tienen la letra pero lo que ustedes no tienen es el espíritu de la letra ¿quién se lo dijo? Yeshua se lo dijo a los fariseos por eso hermano que esta parte de que tu espíritu sea liberado quizás en esta noche yo siento que el Padre va a liberar tu espíritu que el Padre te va a dar conocimiento para que tú aprecies lo que tú tienes dentro de ti que tú ni mismo te das cuenta cuando hablamos de la llenura del espíritu cuando hablamos del bautismo del espíritu no es que el espíritu se fue de ti cuando el Padre te creó puso el recipiente que se llama espíritu y cuando eres bautizado por el espíritu el espíritu desciende ¿dónde? ¿a dónde se va? se va por supuesto al mismo lugar donde el Padre estableció que estuviera ¡wow! entonces cuando cuando tú clamas acá está tu espíritu y de hecho la parte del espíritu es la parte donde tú adoras la parte del espíritu para mí es toda la parte la justicia de Dios la equidad ahí está la equidad la justicia la integridad ahí está la moral escucha está la moral de Yahweh es decir como cuando la Biblia dice que hagamos la voluntad de Dios ¿sabe a lo que se está refiriendo? se está refiriendo que nosotros andemos en el espíritu ¿por qué? porque cuando decimos queremos hacer la voluntad de Dios pero ¿sabes tú lo que es hacer la voluntad de Dios? hacer la voluntad de Dios es que tú entres en su ética en su moral en que tú conozcas qué es lo que a él le gusta que tú conozcas qué es su justicia ¡wow! eso es no es hacer la voluntad de obedecer no es que tú tengas conocimiento de lo que a Dios le agrada que tú tengas conocimiento que Yahweh es tres veces santo que él es justo que él es íntero de íntero santo es santo es decir su justicia cómo él se maneja cómo él habla cómo él es en su carácter esa es la voluntad del Padre hermano por eso es que él se expresó y se manifestó en los diez mandamientos se manifestó en todos los mandamientos en 613 mandamientos que nos dio hablan del carácter de Yahweh cómo es él pero los pastores dicen no, eso es ley no, quedémonos con el Nuevo Testamento porque eso es ley mira, están dejando afuera el mismo carácter la misma justicia la Torá es libro de instrucciones donde tenemos las instrucciones cómo el Padre se maneja cómo él habla qué es lo que a él le gusta que hagamos nosotros porque él así es ¿me están siguiendo? avancemos un poquito por eso es que el Espíritu nos viene a revelar la sabiduría de Dios es decir el que tiene el Espíritu tiene el don de Dios tiene los dones de Dios tiene el fruto de Dios le pertenece a él no es que es extraterrestre no es que los dones del Espíritu son extraterrestres no es que es un lugar donde el Padre tiene aparte y dice a ver ya Gabriel el hermano está pidiendo paciencia busca ahí ándate al armario donde dice paciencia y mándale una manzana de paciencia y pum mándasela para abajo ay señor te pido te pido que me des templanza Gabriel anda ya la templanza y mándale al hermano como una manzana mándale por favor hermano ¿de qué estamos hablando? Pablo le dice a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti cuando tú recibiste esa Yeshua jamachía el Padre desató su espíritu y fuimos sellados es decir que ya el vaso tuyo cuando el Padre te creó puso ya sopló de su espíritu y es porque tú vives es porque tú eres inteligente es porque ahí en el espíritu está la sabiduría que Dios te dio está la conciencia que te acusa de lo bueno y lo malo ¿dónde está? en el espíritu claro porque si no fuera así seríamos todos una bestia seríamos todos animales entonces en el espíritu está la conciencia que te acusa que algo malo hiciste porque si no hubiera conciencia hermano esto sería un loquerío total ¿me están siguiendo? entonces el espíritu está la adoración está la ética misma de Yahweh en el espíritu el Padre puso ahí su tazón cuando tú eres bautizado por el espíritu el espíritu se dirige al lugar donde el Padre lo puso y el espíritu viene y se sienta o llena llena el tazón por eso que David lo entendió y David ¿qué dijo? como el siervo brama por las corrientes de las aguas así mi alma clama por ti mi alma tiene sed el Dios vivo y David dice que mi copa está rebosando cuando el salmista dice mi copa está rebosando es porque nos está entregando una tremenda revelación es porque él sabía que Dios lo creó con una copa es decir Dios creó como un tazón para que ahí se alojara el espíritu santo entonces cuando tú clamas a Yahweh aceptas a Yeshua decirme ese tazón Yeshua viene y lo empieza a llenar por eso que mi copa está rebosando de qué rebosando de la presencia de Yahweh rebosando de sus dones de su presencia por favor ahí está y tú te conectas si estás en la China te conectas en la China con Yahweh porque el espíritu te sigue donde tú vayas está contigo donde tú vas puede ser que nunca te sientas solo nunca te sientes desamparado ¿por qué? porque dentro de ti el Padre te creó con el poder de conectarte así cuando tú tomas tu celular y empieza ta 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 aló sí hola así mismo hermano pero esa es la oración por eso que el número del celular Yahweh tiene un número de su celular ¿quieres tú marcar el teléfono de Yahweh? ¿tienes el número para conectarte con él? ¿perdón? sí ¿tienes tú el número? porque hay un número ¿y sabes cuál es ese número? el número de Yahweh para conectarse con él es 33 3 ¿cómo? 33 3 es decir Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé clama a mí ahí está Jeremías 33 y te revelaré cosas ocultas que tú no conoces wow 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 ¿cuántos dicen a mí? ¿cuántos están teniendo revelaciones en esta noche? wow que tremendo ¿queden más? ¿queden más? son golosos son muy golosos tengo más bueno vamos a 1 Corintios 2 6 sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria ¿no? bueno saludamos a la familia que está muy emocionada y Cristo TTS Cristo TTS está comentando ahí que está emocionado porque yo no seguía solamente por por YouTube de Rolando Jaime ok de donde el hermano Rolando Jaime sube las predicaciones y de partida le damos gracias a Rolando Jaime y también a Raquel Muñoz porque Raquelita Muñoz también sube las predicas que también hay una página y que me gusta si está por ahí Raquel también puede puede darles el nombre de la página a los hermanos porque también tengo entendido que ella me dijo que estaba haciendo algunas predicaciones y otros hermanos también y saludamos a esta familia que está en esta noche Cristo TTS ¿eh? amén les saludamos nos alegra mucho que estén con nosotros y me alegra mucho de que estén aquí conectados en vivo aquí esta noche saliendo al mundo amén así que mándenle por favor levantemos corazones porque así nosotros recibimos a los hermanos nuevos que están entregando así los recibimos ¿cómo? con puros corazones así que llenemos el Facebook de corazones de Ando y la bienvenida a estos hermanos Cristo TTS ahí arriba esos corazóncitos esos corazóncitos son para esta familia que dice que están ahí emocionados ahí que linda que bonita toda la gloria sea para Yahweh primeramente Yahweh amén así que démosle ahí a ellos ahí un lindo un lindo recibimiento amén eso es muy eso es muy importante que lindo familia Ríos Vaca bienvenida familia Ríos Vaca amén que linda que bonito que lindo que bonito que bonito que lindo que hermoso que lindo bienvenidos entonces bien bueno se dan cuenta lo profundo de lo que estamos hablando en esta noche amados hermanos de como si hubiésemos sabido esto antes hermanos no nos hubiésemos complicado la vida de de entender que tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios si está bien no me malinterprete no estoy diciendo que no vaya a la iglesia pero es que el concepto hermano ese concepto de que si si no vas a la iglesia es como que te sientes mal es como que no eres tú mismo no sé entonces por eso que la iglesia inventó los dogmas para atrapar para esclavizar para hacerte entender de que lo único que te pueden llevar a Dios son ellos y si no estás con ellos no eres nadie eres excomulgado wow ¿me entienden? ese es el resumen de lo que yo estoy hablando en esta noche entonces Jesús Yeshua vino a que nosotros nos conectemos a decirte hey el padre te creó con su espíritu puso ahí su copa dentro de ti y ese espíritu hace que tú le estés buscando a él hasta que lo buscas y te encuentras con él y por eso que a esto Pablo se le fue revelado y si seguimos leyendo 1 Corintios capítulo 2 verso 8 verso 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria ahí está te está hablando de un misterio ¿cuál? el misterio del espíritu como el hombre se puede conectar con Yahweh eso se está hablando mira verso 9 2 Corintios 1 Corintios capítulo 2 verso 9 por eso que Pablo en el 8 dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció claro no conoció porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al señor de gloria claro si hubiesen estado conectados con el espíritu nunca lo hubiesen crucificado pero estaban con el espíritu del maligno estaban con el espíritu de Satanás porque si hermano ojo si estamos hablando de espíritu por eso que los demonios son espíritus ellos no tienen cuerpo son ilegales pero ellos desean anhelan entrar en un cuerpo porque ahí se sienten bien porque ahí ellos pueden tomar el control de ese hombre poderoso de ese hombre majestuoso de esa creación máxima y sublime que Dios creó que es el hombre y la mujer entonces el diablo chupa nuestra energía y el único poder que el diablo tiene atáquese con esta revelación es el poder que usted le da a través de sus emociones repito el único poder que tienen los demonios es el que nosotros les damos a través de nuestras emociones a través de nuestros sentimientos a través de nuestra carne me están siguiendo puede ser que la Biblia dice no deis lugar al diablo y donde le damos lugar en nuestras emociones en nuestros sentimientos porque repito el único poder que tiene el diablo es el poder que nosotros le damos Hitler vendió su alma al diablo y por un hombre murieron millones 60 millones de seres humanos murieron por la culpa de un tipo que se creía a Dios hermano y que la gente lo vio como un Dios raza aria ahí está ¿por qué? porque él vendió su alma al diablo ahí está ¿te das cuenta cómo el diablo usa el poder del ser humano para establecer su reino? por eso cuando hablamos de que tu corazón tiene que ser rendido a Yeshua es porque tenemos que recuperar el original tenemos que recuperar que el hombre busca a Yahweh ¿y cómo? a través de su espíritu porque para eso es el Ruach Agodesh wow ahora por eso que hay gente poseída por eso que si estamos hablando del espíritu lamentablemente te tengo que decir hermano la Biblia dice probad los espíritus si son de Dios ¿y por qué la Biblia dice probar los espíritus si son de Dios? porque la Biblia te dice danger peligro porque hay espíritus que se parecen al espíritu de Dios ¿cómo? sí hoy en las iglesias ha entrado la apostasía el espíritu de apostasía no voy a entrar porque tú ya entiendes a lo que me estoy refiriendo ha entrado la hechicería el encantamiento a las iglesias la gente no sabe eso ¿por qué? porque si la Biblia dice probar los espíritus si son de Dios porque Dios te está diciendo hay espíritus que se van a aparecer a mí pero ese no es mi espíritu porque la Biblia dice que el diablo se disfraza el diablo se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia un ángel de luz no te va a decir que Dios es malo un ángel de luz no te va a decir hey no creas en Dios no te va a hablar de Dios va a usar hasta la Biblia pero te va a llevar al espíritu no de Dios al espíritu que está disfrazado de Dios que es el espíritu de Satanás el espíritu del maligno ¿me entienden hermanos? entonces por eso que la Biblia dice probar los espíritus entonces la pregunta el único y vuelvo a repetir el concepto porque creo que te le quede la mente el único poder que tiene el diablo ¿por qué pastor usted dice eso? ¿acaso el diablo no tiene poder? y si yo te digo que no tiene ningún poder porque la Biblia dice claramente toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ahí está ¿quién tiene el poder? la iglesia nosotros dice la Biblia que despojando los principados los despojó el diablo está despojado colosenses ¿ok? que él venció la muerte ¿dónde estaba muerte en tu victoria? o sepulcro en tu victoria él venció por la muerte el que tenía el imperio en la muerte entonces la pregunta es ¿qué poder tiene el diablo? ninguno pero ¿cuál poder usa? usa el poder que nosotros le damos cuando lloramos cuando pataleamos ¿por qué señora mía? ahí está usando tu boca ¿ah? es el poder que usted le da cuando ya no confía en Dios cuando usted entra a la duda cuando usted cree que está solo usted ya le está dando poder al maligno ¿ok? porque temor es fe en el diablo repito tener temor duda es darle fe al diablo entonces el diablo viene y te empieza a seducir ahí y él agarra tus pensamientos y después te dice no nadie me quiere me quiero suicidar no me quiero separar ahí está entraste en el espíritu del maligno que trae depresión y angustia y el diablo te empieza a oprimir y tú no lo sabes ¡guau! me están siguiendo hermanos si estamos viviendo en un mundo espiritual claro que sí lo que pasa hermano es que tú no has entendido esto no te lo han enseñado por eso es que es bueno estudiar como dice ahí Magalí es bueno estudiar la guerra espiritual pero no todo necesariamente lo tienes que saber la guerra espiritual la guerra espiritual son instrumentos ¿no es cierto? son armas que Yahweh te da pero Yahweh te lo va a hacer entender si que tú tengas que pasar por un curso de guerra espiritual si bien son buenos porque yo también lo hago pero lo que quiero que tú entiendas es que la palabra ahí está todo la palabra es el dogma la palabra es el libro la palabra es la vida ahí está los principios de guerra espiritual ¿de dónde salen? de la palabra y si hay palabra vas a tener vas a ser un guerrero en la obediencia está la ganancia ¿me explico? entonces amados hermanos es claro como el agua ¿qué espíritu está orando en tu vida? cuando te enojas cuando te airas Pablo dice la amargura cuando la gente es amarga y empieza la amargura a fluir en su vida ¿acaso la Biblia qué dice la amargura? no sea que brotando alguna raíz de amargura muchos se han contaminado ahí está pues hermano se da cuenta que hay espíritus que son espíritus de amargura espíritus de temor espíritus de pornografía espíritus de lesbianismo hermano estamos rodeados de espíritus y la gente no lo sabe porque el diablo sabe que nosotros somos espíritus entonces él quiere entrar en la parte espiritual para engañarnos por eso que los repito por eso que los brujos mira con decirte hermano que cuando por ejemplo te voy a poner un ejemplo para que me pueda entender mejor todavía porque la idea es que tú que es bien convencido pero por la palabra ¿por qué crees tú hermano que el yoga es tan atractivo? ¿por qué crees tú por ejemplo que mucha gente quiere hacer yoga? el quantum que es parecido al yoga conectarte con la tercera dimensión o conectarte con la cuarta dimensión ¿por qué este ámbito es tan buscado por la gente? porque hermano porque esto de que es el yoga de conectarte con tu espíritu ¿no es cierto? de liberarte de liberarte del dolor de poder controlar tu cuerpo a través de la meditación trascendental ¿de dónde viene eso? eso fue copiado de la biblia pero que el diablo lo distorsionó porque prácticamente le enseña a la gente a conectarse con los espíritus inclusive ¿saben cómo le llaman a ellos? espíritus guías ese término entró y ha engañado a mucha gente los seres de luz ¿ha escuchado ese término seres de luz? bueno esos seres de luz la biblia dice que Satanás se difasta como ángel de luz wow esos famosos seres de luz y espíritus guías son demonios hermano que se hacen pasar por el espíritu de Dios pero no son espíritus de Dios son espíritus del diablo ¿me están entendiendo? ¿qué feas están poniendo imágenes? ¿qué feas esas imágenes? bueno ¿me están entendiendo hermano? por eso que estamos en un mundo espiritual pero sigamos dejando que la biblia hable por sí sola vamos y Pablo les da a entender esto y dice vamos a 1 Corintios capítulo 2 9 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Yahweh ha preparado para los que le aman porque tú le amas a Yahweh él es el que en esta noche te está hablando a través de mí para que entiendas lo que estamos hablando sobre andar en el espíritu vivir en el espíritu ¿me están siguiendo? es porque tú lo amas es que el Padre te está abriendo los ojos en esta noche para que entiendas hermano que tú estando en tu casa en el baño si te conectas con Yahweh ahí puede ser sacudido por el poder de Dios sin necesidad de intermediarios pero Yahweh nos la reveló a nosotros por el espíritu ¿cómo nos revela? por el espíritu estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2 verso 10 pero Yahweh nos las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo descubría aún lo profundo de Yahweh ¡guau! ¡qué tremendo! o sea que el espíritu todo lo descubría ¿y qué es que? ¿qué nos trae para que entendamos todas las profundidades de Yahweh? el espíritu nos da a conocer ¡guau! ¡qué tremendo! ¡qué tremendo hermano! porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¡claro! es decir mira hay alguien que te conoce muy bien a ti y aquí se viene otra revelación ¿cuándo quieren revelación? ¿cuándo dicen? ¡ya, ya, ya, ya! aquí sigue hermano atájate porque aquí se viene una tremenda revelación ¿amén? ¿cuántos golosos hay? ¿están despiertos los golosos están durmiendo? ¿qué les pasa? aquí sí que se viene una revelación tremenda ¡sé un golache! ¡sé un golache! ¡sé un golache! ¡sé un golache! por eso hermano que lamentablemente por falta de buenos maestros y no lo digo porque yo sea maestro hermano pero voy a decir algo que yo he notado en el mundo evangélico ¿sabe por qué esto que estamos hablando que está en la Biblia que es algo comprensible pero que el diablo lo ha como que no lo ha hecho bien entender ha cegado a la gente hermano ¿sabe por qué? porque fíjate que nos han enseñado de que si tú no hablas en lengua no eres salvo no han enseñado que simplemente el Espíritu Santo es hablar en lengua y el concepto se queda ahí entonces cuando tú estás en iglesia y estás escuchando un hermano que está ahí entonces se da a entender que ese hermano está con la con la unción de Yahweh que tiene la presencia ay mira el hermano como habla la lengua y por eso que hasta a veces las lenguas tú escuchas que escuchaste hablar la lengua pastor pero resulta que esa lengua la habla otro pastor porque se la copió se aprendió de memoria hermano y se ha hecho hermano una doctrina un dogma de esto de hablar el que ojo no estoy diciendo que no hables en lengua porque el hablar en lengua es bíblico pero te estoy diciendo que que hay un patrón cíclico que gira en torno a la iglesia evangélica ¿cómo? de que tienes que hablar en lengua y si tú hablas en lengua eres espiritual ahora y si yo te digo has sido bautizado por el fruto del Espíritu ¿cómo? ¿qué más importante de que tú hables en lengua extrañas o que seas bautizado por el Espíritu del Rueja Codesh y que tengas el fruto que es amor gozo paz paciencia y eso es lo que Pablo les metió en la cabeza a los corintios porque los corintios eran gente hermano carnal pero también estaban los que se hacían ser espirituales hablando en lengua y inclusive Pablo tuvo que poner orden pues no permito que la mujer hable en la congregación y entonces agarraron ese pasaje para que la mujer se calle para que la mujer no sea pastora y si hubiese sido así Pablo lo hubiese mandado a todas las iglesias mi mensaje como una doctrina ¿ok? ¿por qué? porque las hermanas se creían profetizas y empezaban a hablar y al pastor que estaba predicando ya no podía seguir predicando porque la hermana empezaba ¡ay! dice el señor esto y dice y el pastor quedaba plop como con Dorito hermano y Pablo pone un orden y puede ser que dice que el profeta que está delante presidiendo es mayor que los que están sentados entonces se merece el respeto y si vas a hablar en lengua dice Pablo si hay intérprete hermano hable pero si no hay intérprete no hable porque hay algunos hermanos que se interpretan a sí mismos Rabazam de aquí vas allá dice el señor y Rabazam y el señor porfa tiene que haber un intérprete hermano ¿ok? porque puedes estar hablando de la carne hermano y esto hermano se ha manipulado se ha mañoseado tanto en las iglesias hermano que el espíritu el Ruach ha sido relegado a eso a que diga unas palabras en el lengua y va así y aquí va sana listo listo y se ha dejado a un lado la verdadera enseñanza de quién es el Ruach para qué está aquí qué es lo que hace me están siguiendo a ese punto hermano que nosotros tenemos que corregir dentro de la silencia es el Angélica hermano porque el Espíritu Santo se enseñó que hay una paloma la palomita entonces todo dibuja la palomita y las iglesias dibuja la iglesia con una palomita bajando mira te lo digo con anestesia soy una anestesia eso es tema de la palomita hermano no fue cuando usted vea la palomita bajando hermano esa palomita sabe usted que Alex Crossley el mayor satanista del mundo decía que la diosa Isis era conocida como una paloma la paloma blanca y por eso que hasta en las religiones espiritistas tú ves la paloma ve oscuro y ve descendiendo la paloma blanca ¿por qué? porque a la paloma blanca se le reconocía a la diosa Isis que venía del cielo y nosotros tomamos eso de la palomita blanca entonces relegamos al Espíritu que decimos que solamente el Espíritu es paloma blanca que solamente es un viento que solamente es un fuego que solamente es aire el Espíritu de Yahweh es mucho más que eso entonces retomo lo que estoy diciendo la iglesia evangélica se quedó con ese concepto y de ahí no salió imagínate lo que estamos hablando en esta noche que estamos hablando que el Espíritu Santo es la sabiduría ahí está el carácter de Yahweh ahí están los dones del Espíritu Pablo dice prefiero hablar dos palabras con entendimiento hable tres palabras sin que nadie me entienda nada Pablo dice os muestro os presento un camino mejor habla de los dones del Espíritu pero Pablo dice te muestro algo mejor que esto si yo hablase lengua humana dicen si entregase mi cuerpo voy a ser quemado si fuera pastor doctor magister si fuera profeta apóstol Pablo nombre a todos los ministerios pero si no tengo el amor de Yeshua no tengo el fruto del Espíritu no soy nada nothing estoy hablando inglés ¿cómo está mi inglés? nothing ¿qué tal? y a eso lo que el pastor José Cubillo con tantos años de experiencia que salió no salió sino que vivió bajo la doctrina hermano pentecostal evangélica habiendo nacido en un lugar cristiano yo sé hermano lo que te estoy diciendo hermano eso lo he visto en miles de iglesias no digo que están mal pero que lamentablemente la enseñanza del Espíritu por falta de maestro se relegó a que el Espíritu Santo es una palomita nomás aquí es un fueguito una vez fui a una iglesia hermano que tenían una silla ahí y yo me iba a sentar ahí y me dijo no, no, no pastor no se sienta ahí porque es la silla del Espíritu Santo ¿puedes creer que un día fue una iglesia había una silla con una paloma arriba y decían ah, no, ahí está nadie puede sentar porque ahí se sienta el Espíritu Santo mira hermano o sea acá en mejor ya mejor dejo eso ahí pero me pasó eso hermano ¿se dan cuenta hermano? a lo que hemos llegado por eso hermano que da gusto hermano que un maestro te enseñe la palabra ojalá que en tu iglesia haya un maestro pídele a un pastor que ore porque por algo la Biblia dice que en el ministerio tiene que estar la maestría tiene que estar el pastorado el evangelista todos cumplen una función dentro de la iglesia pero lamentablemente hay muchos pastores que no están preparados y que siguen enseñando esto que han escuchado desde sus pastores y han relegado hermano han no sé han minimizado esa es la palabra más correcta al Espíritu al Rueda Jacob diciendo que el Espíritu es mucho más grande mucho más majestuoso tiene mucho más conocimiento de lo que nos han enseñado los pastores y tal así que hermano que esto hermano lo hemos enseñado en en la Biblia cuando al profeta se le dice que se le apareció como fuego y Yahweh no estaba a Alías Yahweh no estaba en el fuego luego vino vino un viento y dice y Yahweh no estaba en el viento mira es como que como que Yahweh no está hablando a la iglesia actual vino un viento y Elías pudiera pensar ahí está Yahweh en el viento y dice la Biblia y no estaba en el viento vino un terremoto y no estaba en el terremoto y que dice la Biblia que cuando vino un silbido apacible vino un viento así como un silbido apacible con mucha paz con mucha bonanza ahí estaba Yahweh ve entonces ahí wow que tremendo esto ahí tú puedes entender que el Espíritu Santo no lo podemos encajonar que el Espíritu Santo no lo podemos adoctrinar decir esto así trabaja el Espíritu Santo no 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 porque si hablamos del Espíritu Santo hay muchas cosas que hasta el día de hoy yo no comprendo en cuanto al potencial en cuanto a la grandeza del Espíritu Santo a eso me refiero cada día conozco más de él y es como un río que fluye por eso es que el Espíritu Santo también se asemeja a un río ¿por qué? porque el río nunca termina siempre el río le está enseñando está fluyendo bebiendo de él ahí está hermano es tan grande como un río ríos de agua viva correrán dentro de ti wow que tremendo que tremendo esto y eso hermano lamentablemente ha sido por falta de tener buenos maestros hermanos en las iglesias y es algo categórico hermano que le estoy diciendo ahora ¿cuántos quieren más? tengo más revelación ¿cuántos quieren más revelaciones? ¿cuántos dicen ya, 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 ya? bueno, aquí vamos, vamos mire, y aquí se pone tremendo esto se dan cuenta cuando mire, aquí tú te puedes dar cuenta cuando uno está fluyendo del Espíritu yo iba a predicar capítulo 10 de Apocalipsis y pido perdón a los hermanos porque mañana lo voy a hacer pero imagínate por qué Yahweh me llevó a esto es porque Yahweh te quiere liberar en esta noche él quiere que tú aprendas a apreciar que lo que te enseñaron está bien no hay problema pero que ahora el Padre te está llevando a un nuevo conocimiento a una nueva revelación revelación para que tú aprendas a apreciar para que sepas que dentro de ti ya está el Espíritu tu Espíritu que Dios te dio y voy a leer esto porque esto es muy importante mira por eso que dice 1 Corintios 2.10 y aquí viene la revelación que dije en elante ¿cuánto queda la revelación? bueno, lo dije en elante pero aquí viene algo importante mira dice 1 Corintios 2.10 pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escubriña ¿qué hace el Espíritu? todo lo escubriña dice aún lo profundo de Dios porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? oye aquí Pablo se manda una revelación pero de esas revelaciones porque dice porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? es decir lo que Pablo está en entender que ni el mismo hombre se conoce a sí mismo como el Espíritu que está dentro de él ¡wow! que tremendo hay alguien que te conoce mejor que a ti mismo ni tú mismo te conoces pero hay alguien que te conoce como tú eres como te sientas lo que haces tus traumas todo te conoce todo y ¿saben quién es? no eres tú porque por algo la gente va al psicólogo para que el psicólogo le ayude a entender qué es lo que está pasando ¡ja ja ja ja! que tremendo ¿no? claro va al psicólogo para que el psicólogo le ayude a ver si le puede entender qué es lo que pasó por eso que dice que ni el mismo hombre sabe que tiene un Espíritu y que ese Espíritu le conoce mejor que él mismo ¡wow! o sea ahí te está hablando de la grandeza ahí te está hablando de algo que el hombre no sabe que el que te conoce mejor que nadie es el Espíritu que Dios puso en ti y que cuando cuando tú vayas a la presencia del Padre el Padre simplemente va a sacar ese ese va a sacar ese dispositivo y te va a decir cállate no me digas nada porque yo voy a sacar de tu Espíritu yo me voy a conectar con tu Espíritu y ahí en tu Espíritu él me va a hablar todo lo que tú hiciste porque él tiene grabado todo lo que tú hiciste en tu vida ¿cómo? ¿sí? por eso que dice que nadie conoció al Espíritu de Dios sino el Espíritu que está dentro de él o sea repite el concepto dice pero Dios nos reveló porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios claro y aquí también te da otra revelación te dice que Yahweh tiene de su Espíritu ¿ok? y si Yahweh tiene un Espíritu ¿de qué Espíritu? entonces estamos hablando estamos hablando de su Espíritu que el Espíritu que puso en ti no es del más allá o no le pertenece a la montaña del Tíbet no el Espíritu hermano que Yahweh puso en ti le pertenece a él es parte de su esencia que él puso en ti por eso que ahí se cumple lo que dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Yahweh y por eso que Pablo dice hasta que Yeshua sea formado en vosotros es decir hasta que el Espíritu te dé entendimiento y seas una persona madura en el Espíritu ¿me están siguiendo? pero nadie conoce a Dios sino el Espíritu que tiene Dios entonces ese Espíritu es el que te conoce mejor a ti que nadie ¿me están siguiendo? y tú ahora lo estás conociendo por eso que me da tanta rabia digo rabia santa hermano cuando 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 se 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 habla del Espíritu Santo hermano y a nosotros nos han acusado no sé quién bueno el tema para hablar del Espíritu el tema es que nosotros creemos en el Espíritu Santo claro que sí y nosotros nos han acusado hermano que nosotros no creemos en el Espíritu que alguien por ahí dijo que el pastor José Cuyo ahora ya no creía en Yeshua que se había vuelto mormón miren lo que dijeron que yo era que yo me había vuelto mormón hermano por favor que increíble la gente que increíble como el diablo de Cochino que yo ahora soy mormón que yo como soy José ahora soy José Smith por favor que cosa más más loca ¿no? bueno y ¿saben por qué? porque al estudiar del Espíritu Santo hermano es es un mar inefable hermano es una revelación que nunca acaba hermano por eso que nadie nadie puede decir yo tengo ya toda la la verdad del Espíritu Santo no acá está la verdad la palabra amén reídan santero falta que me digan que soy santero no más ahora claro porque resulta que el maestro es curiño hermano y resulta cuando hablamos del Espíritu la gente dice ah no eso no fue lo que me enseñó mi pastor mi denominación me dice que el Espíritu trabaja así mi denominación me dice que el Espíritu es fuego mi denominación me dice que hay una palomita y de ahí para de contar mi denominación me enseñó que es un viento entonces el Espíritu Santo solamente es un viento una paloma y fuego y para de contar y nadie puede decir otra cosa mire hermano o sea aquí dice que Yahweh tiene un Espíritu y cuando hablamos del Espíritu del Santo porque la palabra acá en hebreo no dice el Espíritu de Dios sino que el original dice el Espíritu del Santo es decir que si la gente pudiera entender que por su presencia que por su Espíritu la tierra subsiste por eso que cuando el Anticristo se manifieste tiene que ser removido el Espíritu ¿por qué? porque yo creo que el Espíritu de Dios sostiene a esta a este mundo no solamente el Espíritu de Yahweh está en mí sino que el salmista lo dijo ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? si me fueras a la montaña ahí me hallarás si me fueras a lo profundo del mar ahí me encontrarás y si bajares al abismo ahí me asirá tu diestra es decir que Yahweh perdón David entendió que el Espíritu de Yahweh estaba en cada cosa creada y esto no es panteísmo porque de ahí salió el panteísmo Dios es en diferentes partes que la tierra es un Dios que la luna es un Dios el diablo tangiversó eso pero si bien sabemos por eso es que la Biblia dice todo lo que respira alaba a Yahweh ¿qué dice el Salmo 150? luciérnagas estrellas mares monstruos marinos todo está alabando ¿por qué? porque el Espíritu de Yahweh es lo que sustenta a toda la tierra ¡guau! ¡guau! y eso el diablo lo sabe y muchos hermanos no lo saben y que el diablo ha tangiversado por eso que hablamos la pachamama que la tierra es un dios que la luna es una diosa ¿por qué? porque el diablo se encargó de tangiversar todo esto la firma dice Romano capítulo 1 que la presencia de Yahweh se manifiesta a través de lo creado léase Romano 1 a través de lo creado se manifiesta el poder de Yahweh ¡guau! ¿quieren más revelación o no quieren más revelación? ¿cuánto dicen? ¡ya, ya, ya, ya! vamos acá dice bueno Yahweh tiene su espíritu y su espíritu hermano nos da a conocer a nosotros y nosotros 1 Corintios 2 12 y nosotros no hemos recibido escuche bien y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Yahweh para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ¡ja, ja! que tremendo esto ¡guau! dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual ahí está más claro echarle agua pero el hombre natural escuche bien escuche bien pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura ¡guau! que tremendo aquí está entonces el hombre natural el hombre común hermano cuando escucha hablar de Dios se ríe cuando escucha estas cosas ya te están lavando el cerebro no vayas para allá porque te van a hacer ese es el hombre natural que se ríe que no la entiende o sea no entiende lo que yo te estoy enseñando en esta noche que dentro de ti está el espíritu de Yahweh que está como en forma de un vaso y que tiene que ser llenado cuando usted recibe a Yeshua ¡guau! se llena y dice mi copa está rebosando ¡guau! ¿me entienden? pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente ¡guau! ¡guau! ¡qué tremendo! ¿se da cuenta hermano cómo Yahweh es tan lindo y cómo nos hablan? por eso que entiendo por qué el espíritu santo ahora me hizo cambiar el mensaje y yo tenía que predicar a aparecer capítulo 10 miren lo que estoy predicando bueno pero Yahweh ¿no es cierto? hace las cosas así ¿amén? y sigamos dice dice en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie ¿por qué dice juzga? porque si es espiritual tiene la justicia de Yahweh dentro de él que hace que juzgue bien las cosas juzgar ¿qué significa? en que ahora disierne entre lo malo y lo bueno el natural para él todo es es bueno ¿eh? el natural hombre con hombre amor eso es amor es bueno mujer con mujer eso es lesbianismo hay amor sí es bueno hay esta vez no tiene discernimiento espiritual por eso cuando tú tienes el espíritu tú puedes juzgar y cuando habla de juzgar te está diciendo que tú tienes el discernimiento ahora para discernir que eso es malo que eso no es de Yahweh pero antes no porque el diablo te tenía cegado me están siguiendo por eso dice en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie claro ¿por qué? porque tiene el espíritu santo que activó su verdadera conciencia y sabe discernir porque antes amaba el cigarro antes amaba la hierba antes amaba hermano la marihuana me refiero antes amaba el bailar hasta ahora ahí emborracharse antes amaba la pornografía antes amaba adulterar fornicar masturbación amaba eso por eso es que la biblia dice amaron más las tinieblas que la luz ¿dónde dice eso? Juan 3 17 18 amaron más las tinieblas ah había sido que las tinieblas también se aman esas cosas también ese pecadito también se aman amaron pero cuando viene el espíritu santo pum lo que antes tú amabas ahora lo odias ¿por qué? porque el espíritu santo te da el poder de juzgar de discernir que eso es malo y tú dices chuta lo que estaba haciendo mira esa era mi vida y por eso que tú te levantas con convicción y dices yo antes era un ladrón yo antes era un bebedor pero ahora ahí estás juzgando aleluya el espíritu santo te pone cuerdo el espíritu santo hace que la justicia misma esté fluyendo dentro de ti y tú te conviertes un hombre a la imagen y semejanza a Yahweh ¿cuánto dice el amén? ¿cuánto dice el rollo del padre? que tremenda enseñanza aleluya ¿están siguiéndonos? wow en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie porque quien conoció la mente del señor quien la instruirá mas nosotros tenemos la mente de Yeshua wow es decir que a través del espíritu nosotros tenemos la mente ¿qué dijo? ahora ¿qué dijo Yeshua? en cuanto a lo que es el espíritu ¿por qué Yeshua le dio tanta importancia al espíritu? ¿eh? ¿qué dice Juan 16 7 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga o sea el ruga jacodes convencerá al mundo de pecado ¿quién es el que convence al mundo de pecado? el ruga jacodes en hebreo y en español el espíritu del santo o sea que no es tu predicación si la predicación tuya va respaldada por el espíritu la persona se va a convertir pero que convence el pecado hermano no eres tú ¿cuántas veces te ha pasado hermano que te paseaste por la biblia y le entregaste un tremendo sermón a tu pariente y le hablaste hermano como Dora de Yeshua y tú dijiste dentro de ti mismo ya ahora lo tengo listo este va a caer en cualquier momento y de repente le hablaste tanto y de repente te dice ¿y quién es Dios? después que le enseñaste quién era Dios ¿te ha pasado eso? ¿no te ha pasado eso? pero si tu predicación hermano a veces con dos o tres palabras o a veces hermano hay gente que se convirtió con un pro versículo bíblico por ejemplo porque de tal manera amó Dios al mundo ¿por qué? porque si esa palabra está respaldada por el espíritu el espíritu es el que convence de pecado por eso que dice convencerá de de pecado dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí ahí está de justicia por cuanto voy al padre y no veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado pero cuando pero cuando él venga el espíritu de verdad él os guiará a toda verdad ¿quién es el que nos guía a toda verdad? Juan dice vosotros tenéis la unción del santo dice no tenéis necesidad que nadie os enseñe cuando está diciendo eso porque vosotros tenéis la unción del santo te está diciendo que al final cuando está el espíritu santo dentro de ti el espíritu santo te va a dar conocimiento y ese conocimiento va a ser rico en tu vida ok pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir wow él me glorificará porque tomará de lo mío perdón ¿qué hace el ruas es una palomita pastor ¿qué hace va a ser el ruas va a ser como un fuego pastor ¿qué va a ser el ruas el espíritu santo va a traer viento como un viento es el espíritu pastor mira lo que dice él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber es decir que todo lo que Yeshua enseñó toda la mente puede ser vosotros tenéis la mente de Yeshua es decir que toda la mente de Yeshua va a venir va a venir a tu vida el día que te arrepienta que te quebrantes que te humilles delante y diga Espíritu Santo ahora ven a mi vida he hecho mi propia voluntad pero ya no quiero hacer mi voluntad he predicado mis propios mensajes he tratado de ser bueno en mis propias fuerzas pero si tú estás en mí voy a hacer que yo sea un buen hombre una buena mujer un buen hijo ahí las cosas cambian por mano ok él me glorificará el Espíritu porque tomará de lo mío ahí está y los hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber wow bueno y para y para terminar están cansados bueno tremendo que lindo que lindo como la vamos estamos dejando que la palabra abre por sí sola ¿amén? ¿están cansados? bueno vamos a ver tomes un cafecito ahí Magalí está tomando un rico cafecito ahí en Cuernavaca dicen que es lindo Cuernavaca bueno aquí sí que vamos a terminar wow esto está tremendo esto está tremendo mira vamos ahí a Romanos 8 26 vigilia son golosos son golosos ustedes son golosos ustedes bueno mira mira vayas ahí a Romanos capítulo 8 verso 26 y dice así Romanos 8 26 mira que tremendo esto y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad es usted es usted débil ha tratado de buscar la vida en su propia fuerza y no lo ha encontrado ha tratado de dejar vicios cosas en su vida pecados de iniquidad y no ha podido la vida dice cuando soy débil soy fuerte ¿qué significa esto? que usted sea débil que sea debilucho que sea así no 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 esta palabra débil aquí en hebreo es muy profunda porque cuando yo me siento débil te está hablando aquí de que tú seas sincero con Yahweh y sientas que sin él tú no eres nada esa debilidad quiere decir está apuntando a un arrepentimiento está apuntando a una bajeza reconocer que tú eres débil reconocer que tú no puedes hacer nada si él no está en tu vida esa debilidad está hablando de esa debilidad no que te sientas débil por eso que la vida diga el débil fuerte soy ahí está ¿por qué? porque si tú te consideras débiles entre comillas que tú sabes muy bien que te falta más conocimiento que te falta buscar más ahí está entonces por eso que dice de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad ¿qué quiere decir esto también? aparte de lo que estoy diciendo quiere decir que él te va a fortalecer él va a ayudar a que tú dejes el cigarro la marihuana el crap las drogas la cocaína él te va a ayudar en esa debilidad que tú tienes él te va a ayudar él te va a restaurar él te va a sostener eso también quiere decir ¿me están siguiendo? tiene un doble significado ahí pero es que te va a ayudar en tu debilidad cosas que tú antes no podías dejar tu propia fuerza si está el Espíritu Santo él te va a ayudar él te va a levantar a eso ¿amén? pues él te ayuda en nuestra debilidad pues ¿qué hemos de pedir como conviene? no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ¿sabía usted de que el mismo Espíritu que está dentro de ti está clamando al Padre por ti? ¿sabías? eso no lo sabía dice clarito que él sabe lo que necesitamos y a veces hermano no se necesita decirle Señor mira te pido esto Señor y usted le muestra la lista de cosas que Señor te pido mi abuelita Señor mañana voy a ir a esto Señor te pido por una casa Señor te pido por mi auto Señor me enferme Señor usted hace una lista de cosas hermano no él ya las conoce porque él sabe cuáles son nuestras necesidades porque el Padre conoce todo sin que tú le digas nada él ya conoce tu vida ¿por qué el pastor dice que él conoce todo? porque te lo vuelvo a repetir porque él se conecta con tu Espíritu y por eso que dice que el hombre no sabe las cosas que están en él sino el Espíritu que está en él es decir el Padre se conecta con el Espíritu y aquí está almacenado toda tu vida aquí no hay engaño señores ahí está desde el día en que tú naciste al mundo está todo grabado todo archivado tus palabras todo está en el Espíritu aquí entonces el Padre no necesita tanto ahora no por eso no vaya a orar porque cuando está el Espíritu Santo el Espíritu Santo te hace orar pero te estoy expresando esto para que me entiendas mejor entonces el Padre vea tu Espíritu y el mismo Espíritu que es la esencia misma del Padre descienda tu vida entra y él puede saber todo lo que tú necesitas todo lo que tú estás en falta el Espíritu Santo te va a ayudar porque el Padre se conecta del Espíritu antes de que tú le pidas ya el Padre ya sabe conoce cuál es tu necesidad guau que tremendo y ese es el poder grandioso de Yahweh que a veces cuesta entenderlo pero estamos hablando de un Dios amén que no es hombre un Dios poderoso omnipotente omnisabiente omnipresente infinito que no tiene principio ni fin guau es que de repente no han hablado de Dios pero no han hablado de un Dios que no es muy grande de un Dios que es fuego que es palomita que claro hermano que Dios se enoja que está ahí en el trono y que si pecaste está listo para tirarte un rayo pecador o que está listo para lanzarte al infierno mire hermano por eso que dice que de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles guau está intercediendo más el que cubriña los corazones escuche bien más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos y mire lo que dice el 28 que tremendo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien si usted ama Yahweh y deja que el espíritu santo esté en usted lo anhela lo desea puede ser que me encanta en salmos cuando dice el salmista un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas es decir que el salmista está hablando de que él se consideraba que entre Dios y él había un abismo pero él sabía que al final de ese abismo iba a ser escuchado que tremendo ¿no? porque a la voz de tus cascadas sabía que era un río del espíritu y sabe usted que David experimentó por eso que cuando él pecó hermano en el salmo 139 y también en el salmo 51 que dice no apartes de mí tu espíritu devuélveme el gozo de tu salvación porque David fue David porque él siempre tuvo la presencia de Yahweh dentro de él siempre lo sintió por eso que mató al gigante por eso que fue rey por eso que era bendecido por eso que tuvo un reino que duró 40 años y nunca fue derrotado porque David siempre estuvo conectado con el Rueh por eso que dice y David sabía que la peor muerte no era la muerte física David sabía que había una muerte que no era la muerte física porque él vio morir a Saúl a su papá espiritual por así decirlo y David sabía que había una muerte que era peor que la muerte física y él la vio en Saúl porque David sabía muy bien que cuando Saúl desobedeció él vio cuando el espíritu de Yahweh se apartó de él y David con sus ojos vio como los demonios entraron en la vida de Saúl y David tenía temor a eso por eso que él dice en el Salmo 51 dice no apartes de mí tu espíritu porque él se sintió sin la presencia de él no apartes de mí tu espíritu devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente wow es tremendo ahí está y esa muerte le temía más David cuando Dios quita de su espíritu cuando Dios abandona al hombre cuando este está jugando con él cuando el hombre empieza a jugar con las cosas de Dios llega un momento en que por eso que la Biblia dice y los entregó cuando la Biblia dice y los entregó aquel lo entrega a los placeres al mismo demonio por eso hermano que todo tiene un orden dentro de lo que es el espíritu por eso que Yeshua dijo que el que hablare contra Dios todo será perdonado pero el que blasfemare en contra del espíritu no tiene perdón ni en este siglo ni en el siglo por eso que hay mucha gente hermano que ha cometido pecado hermano donde ya ese pecado de rebelión es un pecado de rebelión ¿cuánta gente no murió en el antiguo estamento por pecados de rebelión que la tierra se los tragó porque mucha gente no sabe que cuando se ríe de la Biblia se ríe del poder de Dios y ama al diablo y cede a los placeres que el mismo diablo da a través de la pornografía a través del homosexualismo el lesbianismo la sodomía de la pedofilia por eso es que yo siempre digo que la pedofilia es un pecado de muerte hay mucha gente que no sabe que hay pecados de muerte Yeshua dijo hay de aquel que le hiciera algo a estos pequeñitos mejor se tome la piedra de molino se la ponga y se tira al mar que dio a entender Jesús con eso que es pecado de muerte por eso que en esta noche si estás entendiendo que es en el Espíritu yo te podría seguir hablando más sobre esto porque hay más enseñanzas sobre esto pero hasta aquí llego ¿sabes por qué? porque yo quiero que en esta noche tú sientas al Espíritu porque yo quiero que en esta noche tú te abras a Él y que le pidas perdón a Yahweh por tener un concepto errado del Espíritu Santo o un concepto pobre mejor dicho un concepto mínimo del Espíritu pídele perdón a Yahweh en esta noche y le señor perdóname porque me mal enseñaron faltó más palabras y en esta noche yo puedo apreciar en esta noche se me abrieron mis ojos para amar más a tu Espíritu porque hermano no es que el Espíritu sea un Dios aparte y eso hermano es lo que la gente no ha entendido no es que el Espíritu es un Dios aparte sabemos que Él siente que se contriña todo pero es el Espíritu entiéndase es el Espíritu de Yahweh y nosotros esto lo hemos querido enseñar y la gente no ha mal interpretado la gente dice ah el Patro Cuyo no cree en el Espíritu no lo que te estoy diciendo es que no es un Dios aparte porque en el año 325 recién ahí la Iglesia Católica dijo que el Espíritu Santo era Dios y que Jesús era también Dios no quiero entrar en esa polémica pero te estoy poniéndote un ejemplo nomás de que la gente lo ve como un Dios aparte y eso no es así hermano no es un Dios aparte ¿por qué? porque es el Espíritu es la esencia entiéndase es el mismo aliento es la imagen de Yahweh que viene al hombre que sostiene la tierra ¿ah? por eso que dice que el que lo afirmara contra el Espíritu del Santo ¿por qué? porque está afirmando en contra dicen que el que hablara en contra del Hijo será perdonado pero si habla en contra del Espíritu no tendrá perdón ¿por qué? porque se supone que hermano que Jesús te están a entender que es la misma esencia de Dios que es el mismo aliento del Padre es su Espíritu así como el hombre tiene un Espíritu Yahweh también tiene de su Espíritu y ¿quién conoce las cosas de Yahweh sino el Espíritu de Yahweh que está en él? ahí está ese Espíritu ese que está aquí en la tierra ese es el Espíritu que convence de pecado ¿me están entendiendo hermano? ni por decir que no es Dios le estoy restando la divinidad misma el poder del Espíritu Santo no estoy restando eso sino que te estoy dando a entender que hemos sido mal enseñados hermano porque no podemos limitar al Espíritu Santo que es una palomita que es un fueguito que es hablar en lengua no más no, es mucho más que eso ya lo hemos enseñado vea este mensaje nuevamente el Espíritu el Ruah Hakodesh entiéndase es la misma es la misma esencia del Padre es Dios mismo es Dios mismo es Yahweh mismo porque si usted no tiene Espíritu usted no puede vivir usted no puede respirar usted no sería un hombre o una mujer es porque y creó Dios al hombre dice un ser ahí de barro y fue el ser y fue el hombre un ser viviente cuando cuando él sopló entonces el Espíritu Santo ¿quién es? el Espíritu Santo el que va a afirmar y contra el Espíritu Santo ahí está ¿por qué Yeshua le dio tanta importancia? porque es la misma esencia es el Espíritu de Yahweh es su esencia porque él es omnipresente omnipotente omnisabiente él está en todos lados porque es su Espíritu porque él es creador por eso hermano que nos vamos a terminar de conocer a Yahweh porque Yahweh es mucho más grande de lo que tú puedes imaginar ¿me están siguiendo? claro no quiero entrar en el tema del tema de la Trinidad porque yo ya lo he enseñado ya pero sí te puedo decir amado hermano que hemos sido mal enseñados todo lo que yo te enseñé en esta noche es porque yo como pastor reconozco que el Espíritu Santo es poderoso es grande sublime majestuoso santo pero ¿de dónde viene? del más allá el Espíritu Santo es la misma esencia del Padre es su aliento es de su Espíritu nadie conoce el Espíritu de Dios sino el Espíritu que está en él ahí está nadie conoce el Espíritu del Hombre sino el Espíritu que está en él ahí está es el Espíritu de Yahweh hermano cuesta de repente entender lo que estoy diciendo pero 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 es la verdadera enseñanza de verdad hermano es el Espíritu de Yahweh y ellos son uno claro amén por eso que en esta noche hablando del Espíritu del Ruach Agodesh él está aquí en esta noche para ayudarte en tu debilidad él está aquí en esta noche y porque él te quiere hacer libre libre para que tú le puedas buscar donde tú estés en tu casa en tu jardín en la montaña libre para que tú puedas entender que el privilegio que Yahweh te da es que él su presencia a través de su Espíritu quiere habitar dentro de ti y cuando está el Espíritu Santo ahí está toda la manifestación de Yahweh ahí está toda su sabiduría ahí están todos los dones ministeriales está todo ahí está la sabiduría está todo hermano wow por eso que Jesús dijo les conviene nos conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendría el Ruach Agodesh y por eso que yo amo todo lo que el Padre nos da para nosotros bebemos de su Espíritu en esta noche y este mensaje que hemos dado en esta noche está lleno del Espíritu de Yahweh el Espíritu del Santo está aquí presente el Espíritu del Ruach Agodesh el Espíritu del Santo está aquí esta noche para que dejes de pecar para que dejes esos vicios por eso que vamos a orar en esta noche y por mucho tiempo vas a hacer una oración genuina en esta noche decirle Padre aquí está mi vida haga cuenta que usted está orando pero yo voy a orar por usted para ayudarle no más yo voy a orar por usted en esta noche ok y si esto es de Yahweh va a entender que la oración que yo voy a hacer va a ser una oración en el Espíritu si esto es de Yahweh como así lo es usted va a entender que la oración que yo voy a hacer usted la va a asumir como suya ahí usted la va a entender mejor cuando llore y usted simplemente diga amén 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 sí señor amén dígase Padre en esta noche te damos gracias Padre porque tú eres bueno eres maravilloso Padre mío eres sublime Padre en esta noche queremos de tu espíritu Padre queremos beber de tu espíritu Ruah Hakodesh ven y descienden esta noche con amor ayuda a la debilidad de aquellos que saben que son débiles para dejar de pecar dejar cosas que ellos saben muy bien que están haciendo mal pero que la están haciendo Ruah Hakodesh Espíritu Santo del Santo Espíritu de Yahweh desciende con poder en esta noche y ayuda a nuestra debilidad intercede por nosotros sobre todo por aquel que en esta noche ha comprendido la majestad de tu grandeza y de tu amor que pueda ser investido con tu espíritu que pueda ser llena esa copa mi copa quiere estar rebosando Padre Aleluya en esta noche inviste Señor con tu amor con el vínculo perfecto que es el amor se acabarán las profecías las lenguas pero lo que nunca se acabará es tu amor porque tu amor es eterno y en ese amor y en tu amor bautiza en esta noche con bautismo de amor a través de tu espíritu y que el que está en pecado deje de pecar en esta noche y que mañana se levante renovado con fuerzas tuyas con poder de Yahweh y vas a darle poder de decisión y vas a fortalecer el poder del dominio propio para decidir dejar de fumar dejar la pornografía dejar la droga el alcohol los vicios se van a levantar con un poder extraordinario que es el poder del Ruaj Agodez y los vas a ayudar en nuestra debilidad Padre en esta noche sana al que tengas que sanar libera al que tengas que liberar libera al cautivo de brujería de hechizos de maldiciones rompe con toda maldición en esta noche Espíritu Santo sana al que tengas que sanar libera al que tengas que liberar en esta noche en esta noche glorificate aleluya hazte real en aquellos que han escuchado de ti hazte real en aquellos que te buscan de corazón fluye como río aleluya fluye como río en esta noche fluye como río los corazones de que han recibido tu palabra en esta noche fluye fluye como un río Padre fluye como río sanando liberando restaurando corazones restaurando matrimonios aleluya fluye fluye como río Padre en esta noche que salga afuera todo temor toda duda afuera y que tu presencia traiga gozo paz alegría aleluya que toda depresión se vaya aleluya que todo estrés se va ahora en el nombre de Yeshua que la libertad de Yeshua venga y libere corazones porque tu palabra dice conocerán la verdad y la verdad será libre Padre trae trae convicción de pecado trae convicción de pecado en esta noche aleluya que se conviertan de corazón aquellos señor que no se han convertido de corazón aquellos que son solamente religiosos aquellos que van por la iglesia porque va la mamá va el papá aquellos que van a cumplir por su conciencia no más a las iglesias que en esta noche se conviertan de corazón que se humillen que se quebranten y que reconozcan que han sido hipócritas delante de ti llevando una falsa religión aleluya padre lidera en esta noche restaura corazones levanta al caído aleluya que ese niño deje de ser rebelde en esta noche que ese niño joven deje de ser soberbio que se someta a su padre en amor que los respete que los honre aleluya que ese joven deje de pecar ocultamente que sea liberado en esta noche en el nombre poderoso si ese joven está fumando drogas y el papá no lo sabe que en esta noche sea liberado aquellos jóvenes y mujeres que están teniendo relaciones que a ti no te gustan que en esta noche sean liberados esos jóvenes las drogas del alcohol ruas acodesh glorificate en esta noche ven con poder desciende con poder para salvación y restauración de aquellos que estamos aquí en esta noche gracias gracias hoy puedo danzar bien nos estamos despidiendo que lindo mensaje porque soy su hijo ya voy a cambiar voy a tener que cambiar voy a tener que cambiar el título al mensaje así es bueno que ya voy me lo bendiga mucho muchas bendiciones saludos a la Lelita a don Fernando mis sueños que están ahí un abrazo grande para ellos un besito que ya voy me lo bendiga y a todos ustedes a todos los golosos compartan este mensaje bájenlo descárguenlo véanlo por segunda vez tercera vez para que puedan comprender lo que hablamos porque fue un mensaje que hay que entenderlo muy bien si lo entiendes bien y dejas que el Espíritu Santo te hable vas a ser libre y en esta noche has entrado en la libertad del Espíritu has entrado en un poderoso conocimiento que va a libertar tu mente para que sepas que él está en todo lugar y que lo puedes buscar tú en cualquier lugar y ahí va a estar él aleluya hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad bienvenidos a los que están nos sienten pero nos vamos bendiciones mañana explicamos el día amén bendiciones mañana vamos a empezar con el capítulo de los días apagadiza amén podemos sentir tu gozo podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas queremos danzar hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad bendiciones bendiciones hasta mañana si así el estén nos lo permite amén muchas bendiciones para todos para todos los golosos hay libertad hay libertad en la casa hay libertad al danzar hay libertad en la casa hay libertad al danzar hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad gracias de parte mía de parte de mi esposa muchas gracias por todos sus cariños sus saludos gracias porque también saben apreciar también lo que hacemos por ustedes también y no se olviden que el jueves se me estaba olvidando esto no se olviden por la por el ministerio de misericordia los hermanos que han querido ayudar estamos comprando esta semana estamos comprando porque el jueves tenemos que ir ya vamos a ir casa por casa mucha gente de repente no entiende lo que digo porque por qué lo sube pastor y por qué pone foto bueno pongo foto porque yo lo dije un principio hermano todo lo que ustedes estén donando todo lo que ustedes están enviando para el ministerio de misericordia que es un ministerio que regala víveres que regala biblia lo vamos a ir el jueves vamos a ir casa por casa y hemos elegido un barrio donde hay mucha necesidad y levantamos fotos porque para transparentar a gente no le guste yo sé que la biblia dice que no sepa a tu derecha lo que da a tu izquierda yo lo tengo bien claro ok eso no podemos hacer carteles lo que estamos haciendo pero yo solamente hermano yo tengo claro eso pero yo lo hago por amor por integridad y porque lo dije que lo iba a hacer también entonces no puedo faltar a mi palabra yo sé que a algún hermano les molesta de que yo suba fotos lo que estamos haciendo pero es simplemente comprendan que es para transparentar en integridad nuestro ministerio y para que vean que los hermanos que están donando que su dinero se está usando para eso y no para otras cosas ok por eso que lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo y que algunos no lo entiendan o les moleste bueno yo lo voy a decir igual nomás porque es una manera de transparentar lo que los hermanos con tanto amor están enviando desde extranjero amén así que por eso les digo eso hermano así que sigan apoyando sigan sigan enviando para el ministerio de chubá esta semana tenemos que comprar mercadería porque vamos a ir el jueves así que los que quieran enviar donación para el ministerio de chubá vamos a llevar víveres así que háganlo por Western Union amén comuníquense con la pastora y yo conmigo y háganlo amén bendiciones será hasta mañana primeramente Yahweh si él lo permite estamos aquí amén muchas bendiciones amados hermanos gracias